Hola, muy buenas tardes para todos. Hoy tenemos un programón, un lujazo. Tenemos a un galanazo con todas las letras. Sus novelas paralizaron las tardes de todo el país. Su carisma ha hecho que nos enamoráramos y quisiéramos a cada uno de sus personajes. Bienvenido a las 10 de Nicole Osvaldo Laporte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Nicole? ¿Cómo estás tú? Bien, todo muy bien. ¿Y vos? Bien. Bien, bien. Como podemos, ¿no? Hay que decir que estamos bien, claro que sí, porque hay muchísima gente que no está tan bien y entonces hay que acompañar las realidades que son diferentes entre sí, ¿no? La realidad de uno no es la realidad del otro, pero que bueno, que en realidad la humanidad toda estamos viviendo esto que nos cachetea todos, ¿no? Exactamente, sí. No zafó nadie en el mundo entero, lamentablemente, de esto. Así que bueno, sí. Acá estamos. Me encanta tu look, ¿eh? Más salvaje que tenés ahora. De verdad, estás muy guapo. Sí, sí. Gracias. Sí, sí, con lo que viste, sí. Sí, tiene que ver con el personaje que ahora vamos a hablar de la nueva obra o un poco con la pandemia, que no había peluquero, no había barberos y dejamos crecer todo. Tiene que ver con que siempre buceo, que es lo que más o menos viene, buceo, 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 y digo, ¿vas a usar esto? Ok, me gusta. Como me queda, me gusta. Está todo bien. Sí, sí, sí. Ah, bien. Estás atrás de lo que se usa, de la moda y eso te gusta. Sí, pero no me gusta estar uniformado, ojo. No, no, no. Entonces, pero voy a que de pronto si hay algo, alguna, no sé si la palabra es tendencia, pero sí de pronto ver imágenes que tal vez a mí me produzca cierta comodidad, lo incorporo. Y esta me gustó y entonces, bueno, ahí está. Me encanta, me encanta. Bueno, Osvaldo, quería empezar charlando un poquito por cómo fue tu infancia en Uruguay, cómo estaba compuesta tu familia, cómo era tu niñez. Mi niñez, creo que como la de todo niño, obviamente, siempre hay que buscar siempre el marco, el marco de la realidad de cada familia. Pero obviamente que fui un niño feliz, obviamente que fui un niño feliz, pero con una estructura que hoy agradezco profundamente a mis padres, que estaba relacionada con el ser uno, desde muy chico, ser pilar en la casa, en el hogar. Así que la responsabilidad era como el titular de todos los días. Y eso me acompaña hasta el día de hoy. Entonces sé que eso hay como una influencia en mi hija, una influencia en mis relaciones, una influencia en mi entorno. Bueno, porque tengo eso como premisa, estar siempre atento a la resiliencia, a la autogestión. Y eso desde muy chico. Allá a los ocho años fui canillita y a partir de ahí no recuerdo un momento de mi vida que no haya dejado de tener alguna actividad, algún trabajo. Pero bien, 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 eso no quiere decir. Sí, 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 sí. Eso no quiere decir que no haya sido un niño feliz, por supuesto. Claro, qué lindo. ¿Añoras algo de esa época? Porque vivías en una ciudad chica. Me imagino que la vida era muy diferente en muchos aspectos. Sí, totalmente diferente y obviamente también estaba enmarcado en esa época, ¿no? Donde, no te olvides que tengo muchos años más que tú. Y entonces pertenezco a una generación donde no estaba lo que hoy ustedes pueden disfrutar, que está relacionado con lo cibernético, con un servicio que está como mucho más en bandeja a una evolución natural del individuo hoy, ¿no? O sea, hoy creo que los niños, los jóvenes, ustedes, tienen toda una posibilidad que no la tuvimos nosotros. Así que mi época fue tal vez naif, si se quiere, ¿no? Que también lo es hoy. No quiero decir que hoy no lo sea, pero me parece que hoy... No, pero creo que hay mucho menos. Claro, claro, totalmente. Sí, yo lo veo en las redes y todo eso también. Yo trabajé muy chiquita como vos y así todo también era otra época. Lo veo hoy con mis hijas, me dicen, dejarías que a la misma edad que vos, 12, 11, fueran modelos. Y les digo, ni loca, con el acceso que hay con las redes y todo esto. Creo que tiene que ver mucho con eso lo que vos decís, ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente. Por eso utilizo la palabra naif. Tal cual, es que es así, éramos más naif. Es verdad, ahora hay demasiado acceso, información. Hasta las letras de las canciones. Uno las escucha cantar y dice, ¿qué está diciendo esta chica, esta criatura? ¿No? Como con seis años de las letras que decís, ay, Dios mío. Bueno, por eso tiene que ver la influencia, ¿no? La influencia de lo imposible de ponerle límites porque los tienen a través de los cibernéticos, los online, todo lo que está relacionado con el servicio actual en el momento. Es verdad. Totalmente. Pero bueno, hoy también reconozco, Nicole, que esa etapa maravillosa de mi vida o de nuestras vidas también está pincelada en nuestros hijos. Tú con los tuyos y yo con la mía. Y entonces descubrimos también, tú en tus hijos y yo en la mía, cierta continuidad naif, si se quiere, que eso habla también bien de nuestra influencia, de nuestra educación en los hijos. Totalmente, es real eso, Osvaldo. ¿Y cuándo llega y cómo llega la oportunidad de venirse a vivir para Argentina? Vino de la mano, yo he tenido episodios en mi vida que a lo mejor fueron como, si se quiere, no felices, pero que después con el tiempo analicé que verdaderamente tenía que suceder para yo estar, para yo estirparme. Fueron etapas como de estirpación, ¿no? Etapas bisagras en mi vida que yo decía, pero ¿por qué si yo estoy muy cómodo acá? Estoy muy cómodo acá. Claro. Y evidentemente tenía que estar en otro lugar porque lo que venía era mejor. Y entonces por eso digo que todos tenemos un destino marcado. O sea que cuando yo vine a estudiar teatro, es más, yo iba a estudiar teatro no a Buenos Aires, iba a estudiar teatro a Caracas. ¿Y por qué Caracas? Bueno, porque hay un episodio, una historia vinculada con uno de mis hermanos mayores que tiene que ver con que evidentemente cuando yo niño escuchaba sus historias por su viaje a Venezuela, uno de mis hermanos mayores que es periodista hoy y había sido elegido para un congreso de periodismo latinoamericano en aquel entonces, y se ve que cuando él vino me trajo todos sus cuentos, todas sus historias, los souvenirs, los regalos que trajo, me impactaron de tal forma que cuando yo dije voy a estudiar teatro, quería irme a Venezuela. Y fue él el que me dijo, no, pará, es muy lejos, es muy lejos, vas a extrañar, si querés volver no tenés un mango, ¿cómo vas a hacer? Porque en definitiva tampoco teníamos un mango de verdad. Y fue él el que me inculcó venir a Buenos Aires, país que me dio todo, hasta el amor, el hijo y la carrera, y yo tengo más años en Argentina que en Uruguay. Pero lo curioso es que, por eso digo que tenemos un destino marcado, lo curioso es que mi primer protagónico, ¿dónde fue? En Venezuela. Ah, qué loco, todo unido, claro. Ahora, ¿siempre pensaste en estudiar teatro o en algún momento pensaste en alguna otra profesión? No, no, siempre, siempre estuve ligado con el arte, porque uno de mis hermanos mayores y mi viejo hacían teatro vocacionalmente en el pueblo, y yo era público de ellos. Sí, evidentemente eso me marcó muchísimo. Sí, sí, sí. Claro, ya un tema que mamaste ahí en la familia. ¿Y quién te da tu primera oportunidad? La primera oportunidad me la da mi maestro de teatro, que en aquel entonces, un maestro que tal vez hoy también, ¿no? En una sociedad mucho más parada socialmente hablando, mucho más consciente en cuanto a las diferentes orfandades que tiene la sociedad, ¿no? Como la violencia, como diferentes carencias que todavía falta concientizar y crecer. Este maestro de teatro en su momento fue criticado, pero también reconozco que en sus momentos de enseñanza era un tipo que a mí me enseñó muchísimo. Y él fue mi mentor, fue el que me abrió la puerta, el que me dio la primera oportunidad. Y el primer trabajo de continuidad fue en el 83, tú eras muy chiquitita, pero no habías nacido, no sé. No, sí, tres, tenía tres ya. Bueno, viste, mira, y fue una novela que hice con Verónica Castro en sus primeras novelas aquí en el país, claro. Pablo Alarcón, Daniel Guerrero, Juancito Vitalia, Ana María Junta, bueno, un elenco tremendo. Y a partir de ahí, bueno, estuve el privilegio de la continuidad laboral. Claro, todo un elenco de exitosos. Bueno, y después en un momento, en 1991, ¿es? Que te llega el éxito de cosechar a tu siembra. En el 91. Yo volvía de Venezuela, o mejor dicho, estaba en Caracas, había hecho Pobre Diabla con Janeth Rodríguez, el primer protagónico, y si bien yo le había prometido a Omar Romay volver para darle a él el segundo protagónico, él se había atrasado en su proyecto. Y entonces yo me quedé en Venezuela. Y vine para hacer una fotonovela, una fotonovela con Luisa Cullioc para Italia. Y fue ahí donde surge la posibilidad del segundo protagónico con Omar Romay, y entonces encabezamos, cosecharás tu siembra con Luisa Cullioc, en el 91. Y después vino Más Allá del Horizonte, donde estábamos juntos también, y Grecia Colmenares. Tal cual, pero ¿cómo manejás este éxito así, de golpe, tan repentino, no? ¿Cómo la llevaste? ¿Te afectó en algo el ego, esas cosas, o siempre fuiste muy terrenal? Mi mujer a veces todavía me sigue diciendo cuándo me la voy a creer. ¿En serio? ¿No te puedo creer? Pero sí, yo creo que uno no se da cuenta. Yo no me daba cuenta. Yo no me daba cuenta de cómo se... O sea, tú me preguntas cómo lo manejaste. No lo sé. No lo sé. Confieso que no lo sé, Nicole, porque verdaderamente mi preocupación, mi ocupación históricamente es el día de hoy, es el día de hoy que es protagonista en mi vida, mi preocupación u ocupación es qué le voy a devolver, qué le voy a brindar al público, como herramienta de laburo, como trabajador, como trabajador en el arte. Es no solamente sorprenderlos a ellos, sino sorprenderme yo también con algo nuevo, diferente, atípico, que trasgreda, que sea diferente. O sea que en aquel momento, y joven, sin tanta experiencia, yo estaba como muy abocado a que todo sea perfecto. Tal vez bordeaba o bordeo cierta obsesión y no disfrute. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Claro. Sí. Soy medio obse. Puede ser. Bueno, hay que aprender. Soy medio obse con el arte. Con el trabajo. Sí. Está muy bien. Pero y, por ejemplo, con las fanáticas, porque las fanáticas son fanáticas, ¿no? Que se acercan a llevar cartas y todas esas cosas. ¿Cómo te llevabas con esa parte del éxito? Sí. Es inevitable. Estás enmarcando muy bien la época de las cartas. Ya no hay más cartas. Claro, claro. Sí, sí. Obviamente viví episodios... Raro. Con cierto abuso. Sí, 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 sí. Claro. Ah, sí. Pero bueno. ¿Cómo? Sí, claro. Contame alguno así, loco, que te haya pasado con una fanática. Por ejemplo, no sé. Por ejemplo, el recibir cartas de odio hacia Viviana, creyendo que era un buen camino para... Claro, creyendo que era un buen camino para acercarse y como un poco inteligente. Por supuesto, hoy cuando descubrían que no era ese camino del odio, pasaban al amor, ¿no? Al amor a Viviana. Este... Este... Qué loco. Qué loco. Claro. Sí. 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 No, no, es para... No, episodios para una película, sí. 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 Estar en los pies de Viviana en esos momentos, ¿no? Qué difícil manejar los celos y todo. Quizás no, quizás ella no es celosa, no sé, pero... Sí, obviamente, obviamente, Viviana, nos conocimos estudiando teatro, así que imagínate que hemos crecido juntos, ¿no? Si bien yo le llevo un par de años a ella, pero hemos crecido juntos y entonces hemos vivido varias etapas donde está relacionado con el crecimiento en la relación y con el crecimiento dentro del medio también, ¿no? O sea que... Claro. Ella también tuvo que sortear situaciones que si caía en lo no inteligente, podía ser víctima, ¿no? O sea que... Claro. Sí, sí. Nos acompañamos. Nos acompañamos. Nos acompañamos. Sí, se ve eso, se nota mucho de afuera. ¿Y disfrutás de tu papel, de tu rol de galán o a veces te incomoda un poco? Mira, tú sabes una cosa que, y lo digo no por defender que no quiero ser galán, no pasa por ahí, galán me dio también de comer, pero no, yo insisto que en mi carrera personal, porque además si abrimos el abanico de todos los productos o todos los personajes donde yo participé, perdón, o participo, y ojalá siga participando, porque yo siento que tengo mucho para dar. Pero para mí, en mi carrera personal, el galán fue un personaje, no una carrera. Yo tengo en ese abanico de personajes, válgame la redundancia, tengo más personajes antihéroes que héroes. Y el galán es un héroe. El galán bordea la perfección de lo estético y de lo acartonado, digamos. Esta cosa, tal vez, que pertenece a un género, que por suerte yo intenté no alterarlo, pero sí darle un color y un perfume diferente, para que sean galanes mucho más terrenales. De ahí también la posibilidad que tengo como actor, de haber tenido como, por ejemplo, yo digo con mucho orgullo que parte de mi patrimonio, de mi patrimonio como artista, como trabajador en el arte, es mi público masculino. O sea, en una sociedad machista o falsa machista, como siempre digo, es normal y común el fans femenino. Pero el fans masculino no es tan común. Y eso se consiguió justamente por personajes antihéroes. Se consiguió con Guevarita, por ejemplo. Se consiguió con Amador Heredia. Se consiguió con personajes que eran donde el hombre se sintió identificado. Qué lindas las imágenes que me estás pasando. Ahí estoy con el Fabi, Fabi Macei, en la jornada. Uh, Catriel, con Grecia. Guau, gracias. Sí, he sido un privilegiado. Yo insisto que soy un privilegiado porque me tocó realizar y me toca realizar una carrera, como siempre digo, atípica, con personajes atípicos, con propuestas atípicas. Y mi vida personal también es una vida rica. Qué sé yo, el haber sido convocado, por ejemplo, ya va para 17, 18 años, que acompaño como embajador de buena voluntad en el ACNUR, que es la Agencia de la ONU para los Refugiados, la Agencia de las Naciones Unidas, ¿no? Ahí está, gracias por las imágenes. Bueno, junto a Ancelina Jolie somos dos de los embajadores más viejitos, si se quiere, de esta organización, que es acompañar al éxodo silencioso más largo de la historia de la humanidad, que son hoy... que hoy son arriba de 70 millones de víctimas que escapan para salvar sus vidas, víctimas de la persecución, de la discriminación racial, religiosa, política, por pensar diferente, por sentir diferente, víctimas de guerra. Y a ACNUR llegué en el 2004. En el 2006 me sorprenden con este rol de embajador. Y en el 2009 comienzo a viajar por el mundo visitando crisis humanitaria, que yo le llamo crueldades humanitarias, porque no es más que eso, crueldades humanitarias. Si la humanidad toda entendiéramos que no somos el ombligo del mundo, cada uno en su lugar, y hay otras realidades, es como lo que nos está sucediendo hoy, ¿no? La realidad de la pandemia, la realidad de la humanidad, no es la realidad por igual en todos. La realidad mía no es la realidad tuya, y la realidad del vecino no es la realidad de otros pueblos, de otros barrios, y de otras personas, y otras almas, de otros países. Así que me parece que es un momento de reflexión tremendo, tremendo. Y para darnos cuenta que el mundo cambió. Y si no nos dimos cuenta, creo que ese puñado de estúpidos que todavía sigue distraído, no aprendimos nada y se van a llevar la pared por delante. Y lamentablemente todavía me sigo encontrando con algún estúpido que otro que está montado en la antigüedad, en alguna silla que cree que tiene poder de decisión, y en el medio nuestro artístico todavía quedan algunos estúpidos. Sí, bueno, eso es un mal también a nivel mundial que va a ser. Sí, claro que sí. Ovaldo, y de tus parejas, en todos los papeles y telenovelas que has hecho, ¿de cuál tenés un gran recuerdo? Mira, imagínate que sería muy poco caballero de mi parte nombrar a alguien. Descartar a alguien. Yo de por sí soy muy caballero, y al mismo tiempo, en un momento que socialmente estamos muy frágiles, no me gustaría herir susceptibilidades, como siempre digo, cada una de las compañeras que he tenido, he aprendido de cada una de ellas, y ha sido siempre un placer vivir esa historia de ficción y esas jornadas como trabajadores en el arte. Obviamente, tú sabes muy bien, Nicole, que en la diaria no es fácil estar trabajando en nuestro medio, porque también hay muchos resortes que están relacionados con el narcisismo, con las vanidades, con el yoísmo, y a veces te encontrás con compañeros que... Y son muchas horas de convivencia encima lo tuyo. Claro, claro. Y entonces, si encontrás a un compañero afable y con los pies en la tierra, todo es mucho más fácil. Ahora, si encontrás con un compañero donde de pronto no entendió nada cómo es la vida, entonces se te hace un poco más difícil, pero no por eso yo tengo confrontaciones, o he tenido confrontaciones, o he tenido enfrentamientos. Al contrario, siempre trato de dialogar, siempre trato de entender al otro, y sobre todo de comprender que uno debe acompañar y de simplificar la vida del otro. ¿Nunca has visto una pelea o así un desencuentro con un compañero de elenco? Claro que las tuve, claro que sí que lo tuve, sí, 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 por supuesto que sí. Claro que sí. Pero ¿sabes qué? Lo maravilloso de la vida es esto, ¿no? Es el tiempo, el silencio. Yo trato siempre de exteriorizarlo y de comentarlo. Si entendiésemos que el silencio también es parte del diálogo, entonces esperaríamos al otro. Claro, está bueno. En silencio también, en silencio también. ¿Y por qué te digo esto? Porque la vida me ha demostrado que no estoy equivocado en eso, y me he reencontrado con tantos y tantas compañeras y compañeros de trabajo que a lo mejor se produjo un silencio por alguna desavenencia, por alguna interferencia, por algún desentendimiento, y yo preferí darle el tiempo, y de pronto el reencuentro es verdaderamente de fiesta. Claro, qué lindo, qué bueno eso. Y Osvaldo, aparte de la actuación, te has dedicado a la música, tenés dos discos editados, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y nunca pensaste en dedicarte como 100% de lleno a la música? Sí, sí, pero también entiendo que hay mucha competencia. Sí, sí, bueno, pero la actuación también, ¿eh? Vos ya tenés un don y un público ganados. Me parece que somos más tranquilos los actores. ¿Ah, sí? Me parece que sí, me parece que sí. Pero la puerta siempre está abierta, y yo siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, lo mismo le he inculcado a Jazmín, y hoy ya dejó de ser una niña, es una bella mujer con una cabeza tremenda y con un talento tremendo, y entonces hizo caso a sus padres en esto de... Ok, ¿querés ser actriz? Qué bello, está ahí la hija de puta. ¿Querés ser actriz? ¿Querés ser artista? Ok. Ok, trabaja mucho, estudia mucho, transita por todas las expresiones del arte, para que cuando se te abra la puerta seas por tu talento y no por ser la hija de... Y entonces... ¿A dónde voy con esto? A que yo también quise ser y quiero ser un artista donde pueda transitar todas las expresiones del arte y hacerla con mucho respeto. Y entonces la música está ahí. La puerta la abrí y está ahí. En cuanto tenga nuevamente el hueco para poder volver a transitarla, rescatarla y disfrutarla, porque sé que lo que hago, lo hago bien, lo voy a retomar, por supuesto. Ahora estoy disfrutando mucho también la dirección. Y es también un disfrute, es también un disfrute, porque también mis puestas en escenas tienen mucho que ver con la transgresión y lo genuino de mis personajes. Y de mi vida, mi vida también. ¡Qué lindo! Y hablando de tu vida, que hace un ratito me contaste muy, muy poquito, pero quisiera hablar un poquito más de esta historia de amor con Viviana, que no es tan común en este medio, es complicado subsistir tantos años. Y lo de ustedes es único y se ve tan lindo, tan genuino y tan compañeros desde afuera. ¿Cuál es el secreto? Sí, está relacionado con esto que te comentaba recién de aprender a entender que el silencio también es diálogo. Pero permíteme decirte también que no somos los únicos. Hay muchísimas parejas, relaciones bellísimas que conozco, inclusive amigos, y del medio también artístico, que, por ejemplo, Gaby Corrado, Constanza... Sí, es verdad. Tenés razón. Pero son los menos. Ay, 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 pero... Ay, 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 hay muchos. Hay más. Pero bueno, claro, con Viviana ya llevamos 40 y unos piquitos ahí. Con los altibajos naturales de cualquier relación, con los enojos, aciertos y desaciertos, separación, separaciones y vuelta a elegir. Y en las separaciones lo que sucede... ¿Tuvieron muchas? No sé si muchas. No, no, muchas no. Tal vez una, la de más tiempo separado, pero fue cuando más sexo tuvimos. ¿En serio? ¿Con cama afuera? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Qué genial! Sí, este... Y nos hemos vuelto a elegir, así que me parece que... Vuelvo a rescatarte esto que te comentaba recién. No sé si la palabra es secreto, pero sí, es esto de... Muchas veces, en una discusión, no paran, no paran de buscar verborrágicamente devoluciones para ver quién tiene la última palabra, quién tiene la razón, y eso va generando un agotamiento y una violencia que no sirve y que te lleva a un distanciamiento energético, más allá del físico, que es difícil a veces retomar. Y a veces es preferible intentar ese diálogo. Si no se puede dialogar, es, ok, darte media vuelta, irte, y si el otro entendió que preferiste ser el silencio, si el otro aprendió, está buenísimo, y no que venga, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no me hablas? Ah, ¿qué fue eso? Es verdad, ¿y nunca fueron celosos en sus trabajos? Sí, mucho. ¿Cómo hacen con las escenas? Muchos, muchos. Claro, de amor, de sexo. Pero sí, 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 pero también otra cosa que no estoy de acuerdo, y permítanme, sin intención también de lastimar ni herir sus sentibilidades, porque sé que hay muchísimas personas que lo practican, y sé que, si me permiten, con todo el respeto del mundo, se equivocan. ¿A qué? ¿A qué? A dormir juntos. ¿Ah, sí? Pero, claro, sí, se equivocan en dormir separados, se equivocan en dormir en camas separadas. Ah, bien, estás en contra de los que eligen dormir en cuartos separados o... Sí, sí, totalmente, porque se pierden muchísimos segundos de la vida, segundos que están rellenados con la temperatura de la piel, si están durmiendo juntos y cuerpos desnudos y de pronto están enojados, pero la temperatura de la piel del otro a veces seduce, seduce y perdona y te permite la reflexión de darte media vuelta y volver a abrazar porque a lo mejor estás equivocado en ese enojo o si está equivocado el otro, este, bueno, este, ¿cómo te vas a perder de dormir abrazado? De, y en silencio. Es otro tipo de intimidad, ¿no? Que es re linda tenerla también. Sí, porque imagínate, te vas a dormir te vas a dormir enojado y encima en habitaciones diferentes, te vas a despertar enojado, te vas a desayunar enojado, no vas a encontrar nunca un momento porque el orgullo, la soberbia, las desinteligencias, este, este, y con tu hija como papá, ¿cómo sos? ¿Sos celoso? ¿Sos permisivo? Nicole, cuando, si has escuchado por ahí que yo le llevo el desayuno a la cama a esa con su chico, es verdad. ¿En serio? No, no había escuchado eso. Ah, sos el mejor papá y suegro del mundo. No lo sé, no lo sé, pero bueno, sí. Sí, yo te lo estoy diciendo en este momento, lo estoy confirmando. Un capo total. Bueno, ¿y cómo es ahora la vuelta después de tantos años a hacer dupla con Luisa Culioc? Contame un poco de qué se trata detrás del arco iris, esa obra que están presentando vía streaming, que es la nueva normalidad, ¿no? La nueva modalidad. Implementando sobre todo ustedes los artistas. La nueva modalidad, pero permíteme dar una noticia que verdaderamente para la colonia artística, para nuestro medio, y hoy tan lastimados todos, ¿no? Pero sobre todo la colonia artística, y cuando digo colonia artística hablo de todas las expresiones del arte, ¿no? Estoy, me sumé, me ensamblé con dos amigos, con Leo Sanuto y con Mauro Danadice, creamos una plataforma que se llama teatroplay.com y se convirtió, teatroplay.com, en la primer plataforma teatral y tiquetera que genera contenidos. Ah, qué genial. Sí, es la primer plataforma teatral y tiquetera que genera contenidos. Y el primer producto generado por teatroplay es detrás del arcoiris, es este cartelito que tengo acá, este flyer, que bueno, que actúo y dirijo, estoy como director artístico de la plataforma de teatroplay y estoy como director artístico por supuesto detrás del arcoiris, una historia escrita por Francisco Scarponi, que es un amigo que trabajamos hace muchos años juntos en diferentes puestas en escenas, siempre de inclusión. Ah, qué lindo, qué lindo. Si pudiesen pasar el track ya sería maravilloso. Sí, claro, ahí lo tenemos. Quiero invitarte a que disfrutes Detrás del arcoiris, una comedia romántica, viernes, sábados y domingos 21 a 30 horas. ¿Por dónde? Por teatroplay.com. Gracias. Qué bueno, qué genial. ¿Cómo fue este reencuentro con Luisa? ¿Cómo se te ocurrió convocarla para formar esta dupla nuevamente? Porque no se nos ocurrió a los productores antes, en 26 años, tan sencillo como es. La verdad, totalmente. y creo que, y lo digo con total humildad, por favor, por favor, porque lo que quiero es que no se malinterprete, pero me parece que también estamos en una etapa de cruel realidad que padece la humanidad, estamos en una etapa donde también los artistas podemos y tenemos la oportunidad de poder generar nuestros propios productos y nuestros propios ser resilientes con nosotros mismos, ¿verdad? Y entonces apareció esta posibilidad de Teatro Play y quiero invitar a todos los colegas, a todos los artistas en todas las expresiones a que nos escuchen porque cuenta con un soporte técnico que permite esta calidad de producto que es lo que ustedes que lo que vimos recién con el trailer. Entonces, tú me preguntabas recién cómo fue el reencuentro con Luisa, bueno, pasaron 26 años imagínate que cuando la llamé ella desconocía también como yo todo esto de lo online o el famoso streaming y hoy está Luisa está feliz porque a sus nervios a su angustia a su preocupación a ver Ova, contame de qué se trata esto tengo miedo es natural el mismo miedo que yo tuve cuando me convocaron a mí cuando me llamaron los chicos para unirme a la plataforma mira la imagen mira la imagen lo que es es una historia es una hora veinte una hora veinte de esta historia de cuarentena son cinco personajes que están en cuarentena y que se reencuentran a través de las redes a través del Facebook Beto Cacela está exquisito es un hallazgo Beto Cacela un hallazgo si no si a él le tocó una historia de inclusión cuenta la historia de un hombre de su edad de sesenta pirulos que descubre o asume su sexualidad y se enamora de un chico este de Facundo Gambandé es una historia verdaderamente contada desde una ternura porque es eso lo que me preocupa que vengo vuelvo a rescatar mi rol como embajador de ACNUR yo he visitado claro porque incorporaste como todo un poco tu trabajo tus experiencias en la obra que tenés siempre fuiste tan comprometido con los refugiados a través de ACNUR exacto y una de las víctimas de estas crueldades Nicole justamente es por pensar diferente por sentir diferente y aquí estamos todavía aquí estamos y quiero creer que no vamos a llegar a eso porque somos una sociedad civilizada pero hay hay pueblos hay países hay culturas donde aquel que siente diferente o elige sexualmente asume su sexualidad piensa diferente distinto son mutilados son cercenados violentados asesinados empalados verdaderamente con una violencia y una crueldad tremenda pero aquí no, no, no se puede creer que siga pasando esto 2021 aquí Nicole me pregunto este Dios mío si como países en vía de desarrollo y tenemos el privilegio de tener leyes que acompañan por ejemplo el matrimonio igualitario ¿cómo se puede seguir sucediendo que en los noticieros sigamos escuchando viendo episodios de parejas de chicas o de chicos que se han manifestado una manifestación de amor de cariño en la calle y han sido violentamente desagraviados violentamente castigados es tremendo por favor por favor entonces mi rol mi rol es lo vengo haciendo hace mucho tiempo hace muchos años es como herramienta de laburo en el arte e invoco y pido por favor a todos nosotros a todos los artistas a todos aquellos que tenemos la posibilidad de aportar a esta sociedad huérfana de información y de concientización a que seamos nosotros los protagonistas de esa información y de esa concientización entonces detrás del arco iris detrás del arco iris cuenta también un poco esta realidad que padece la sociedad nuestra totalmente bueno y tenés también el placer de trabajar con tu hija jazmín acá en la obra cómo es trabajar con ella y mira yo ya he trabajado con ella y la he dirigido en otras puestas en escenas pero esta es la primera vez que interactuamos como actores claro ella encarna a un personaje maravilloso también rescato una realidad que es la de los jóvenes refugiados venezolanos en nuestro país en nuestras calles que más allá de su realidad y de su desarraigo y de su realidad frente al distanciamiento con la familia siempre están con una actitud chévere como ellos dicen ¿no? y entonces jazmín encarna a una joven venezolana que trabaja en un delivery y entonces va a mi casa a la casa de mi personaje que se llama Luis a buscar no quiero espolear la historia porque es muy bonita claro claro pero se deja dirigir se deja que te metas ¿cómo es? porque ahí es difícil no sí no sí sí en ese sentido ¿acepta consejos y correcciones? es una gran profesional tanto jazmín como viviana cuando yo digo cuando está la posibilidad de trabajar juntos y en la elección no porque sea mi mujer o porque sea mi hija sino porque cubren el rol del personaje que yo necesito o el futuro mejor dicho este son dos profesionales que y también desde mi lado ¿no? que está muy separado el vínculo emocional eso hay que saber separar ¿no? viste que ya cuando le das clases de algo del colegio es una pelea si lo dice mamá es para pelear o papá claro no es fácil pero bueno qué lindo qué lindo que lo puedan lograr como me contás sí totalmente totalmente y esa hay una escena maravillosa muy divertida muy divertida detrás del arco iris que que interactuamos los dos a oscuras porque al personaje mío le cortan la luz y entonces es muy simpática la escena y también quiero contarte Nicole querida y gracias por permitirme distenderme con detrás del arco iris con teatro play que la música la música es de Martín Bianchieri que es un talentosísimo profesional que ha recibido todos los premios de todos los comedias musicales exitosas de la calle corrientes y que nos acompaña con con el marco musical de detrás del arco iris y que la cortina está cantada por está cantada por Jasmín también ah en serio wow que lindo si 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 que groso que groso bueno nada ya veo un éxito super lindo ahí total si ojalá obviamente tenés que entender Nicole y me encantaría que que tus acompañantes del público también lo sepan es que esta nueva modalidad es una modalidad que tal vez asusta un poco porque no se sabe ok no se sabe cómo entrar pero es muy fácil es entrar a teatroplay.com es muy simple ahí este ahí entran este cliquean se compra la entrada que sale 550 pesos tienen la posibilidad del famoso meet and greet que es para dialogar con el con los artistas dialogan con los artistas ah que bueno y que y que es una modalidad una modalidad que tiene que les lleva teatro a su casa o sea que es viernes sábados y domingo 21 a 30 horas perfecto me encantó no yo creo que es una modalidad que encantó porque por un precio que sería más barato que salir sacar la entrada comer y qué sé yo tienen un show para toda la familia la gente está muy enganchada con esto así que bueno yo creo que van a estar todos ahí expectantes con detrás del arco iris aparte bueno con esta dupla maravillosa que son ustedes dos ya de entrada no puede fallar pero bueno hemos llegado a la sección las 10 de Nicole es como un pimpón de 10 preguntas la 1 ¿podrías vivir en una relación polígama? no no rotundo no bien la 2 si no te hubieses dedicado a tu profesión ¿en qué crees que hubiese sido exitoso o talentoso? está ligado con el arte me gusta mucho todo lo que está relacionado con la escultura con las manos y si no otra una asignatura pendiente es director de sinfónica ah mirá que lindo si disfruto mucho disfruto muchísimo a los directores de sinfónicas joder este me parece de que tienen una magia y un este un alma tan sensible tienes que permíteme decirte algo perdón pero tienen que tiene que entrevistar tienen que tienes que entrevistar a la sinfónica de latinbox machine que son estos jóvenes refugiados venezolanos aquí en el país ah mirá que bueno está bueno no los conocía está buena la idea tremendos tremendos me imagino sí 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 me encantó perdón que me fui perdón que me fui no pero por favor todo el lugar para todo la tres que es lo más difícil a la hora de convivir con vos y que en qué sabes o asumís que sos medio insoportable tendría que estar Viviana y Jasmín aquí en algo te reclamarán seguido sí creo que la cuarentena me distendió un poco por suerte estoy mucho más relajado creo que está relacionado con lo puntilloso la puesta en escena claro sí el orden la decoración por ahí sí sí que ellos también sí 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 toda mi casa es una puesta en escena que ellos también se ensamblaron y son muy creativos y yo también ahora me relajé y soy como me doy también el lujo de tirar algunas cosas y todo eso claro es que tanto tiempo ya viste sí sí Dios mío la cuatro ¿alguna vez te fuiste a las manos en una discusión? ¿de qué te estará riendo? fue muy gracioso sí creo yo ya lo conté eso hace mil años mil años yo vivía en Capital fui a una verdulería fue a una verdulería y compré zapallo sí un zapallo creo que fue lo único que compré porque no tenía maguita y quería como no sé y lo pagué cuando pregunto cuánto era me dijo un monto que era irrisorio entonces le digo ¿cómo tanto? sí me dice el tipo pero me estás robando entonces el tipo me saca el zapallo de la mano lo deja si no lo querés te vas el tipo es muy agresivo está bien yo lo lastimé con la palabra robando no 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 me voy a ir asumí que me estás robando entonces el tipo se me vino al humo y yo me fui al humo también y estábamos trenzados y el tipo me da un pisotón que me quiebra el dedo del pie no sí 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 qué dolor pará 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 hijo de puta pará y me fui o sea te trenzaste por un zapallo básicamente mi vida bueno la cinco de los siete pecados ¿cuál es el que predomina en tu personalidad? si querés te lo recuerdo dale bien lujuria ira sí ¿cómo? ah soberbia envidia avaricia pereza y gula perdón 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 te interrumpí ¿con cuál me relaciono dices tú? ¿cuál crees que predomina en tu personalidad? ok repítemelo sí lujuria envidia avaricia soberbia gula pereza ira lujuria 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 ah me gusta en qué sentido te puede decir sí 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 en el sexual claro sí 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 bien qué lindo me gusta porque la verdad es súper rescatable en una pareja de tantos años está buenísimo no es fácil de conseguir sí sí claro este creo que creo que está también relacionado con eso ¿no? en el en el alimento o es un tema larguísimo pero está bueno está bueno sí 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 está bueno no claro sí está está bien en justamente lo que decías vos en crecer juntos en la intimidad que consiguieron debe estar ¿no? qué lindo lograr eso exacto sí la seis exacto sí ¿tuviste alguna experiencia extraterrestre o paranormal? me hubiese encantado pero no paranormal sí paranormal si es energético por supuesto lo tengo constantemente yo no sé si lo paranormal es lo energético bueno sí yo tengo mucho vínculo con las energías que me rodean todo el tiempo y diálogo sí sí ah sí pero como te afectan mucho a veces te sentís ojeado o absorbes las energías del que viene afuera en ese sentido no sé si exteriorizar qué me sucede porque no quiero que después me influyan ¿no? claro pero sí estoy muy relacionado con las energías positivas bien bien la siete noche de sexo o película y chocolates las dos cosas película y chocolate y noche de sexo claro ¿por qué dejar una afuera? y un champacito y un champacito sí claro muy bien la ocho ¿te verías incursionando en política? soy político ¿ah sí? sí me parece que sí mi rol mi rol como embajador es política pura claro creo que el tema pasa por lo partidario tal vez tu pregunta ajá sí me parece que por lo del lado partidario comulgo con con un Pepe Mujica sí sí pero si te propusieron viste que en un momento propusieron muchos de los artistas ser diputados o sí sí me han invitado me han invitado me han invitado muchas veces muchísimas veces y y tantas veces dije no tantas veces dije no inclusive hasta hasta un presidente de la república este como como Silvio Berlusconi pero como antes le había dicho no a mi hermano mayor porque le iba a decir sí a Silvio Berlusconi y después vinieron otro otras otras propuestas aquí pero me parece que lo mío es lo humanitario no lo partidario bien claro por ese lado que está buenísimo bueno la nueve y me la contestás a la vuelta del corte puede ser dale bien es qué pensás del movimiento feminista vamos un corte y ya volvemos con más de Osvaldo Laporte estamos de vuelta en las 10 de Nicole y Osvaldo Laporte nos va a contestar qué opina él del movimiento feminista voy a tratar de ser lo más escueto posible el movimiento feminista me parece maravilloso pero si es el movimiento feminista deben estar incluidos todos los colores todos los aromas y todos los olores absolutamente me encantó la definición bien y la número 10 es cuál es el sueño que te queda por cumplir volver a los lugares de crisis humanitarias o crueldades humanitarias como embajador de la CNUR para ver si hubo un cambio o alguna evolución qué lindo cuál es el lugar que más a ver fuerte donde más fuerte lo has vivido muchos ah bueno el más fuerte de todos son todos muy fuertes y las realidades son tremendas Nicole tremendas pero hay uno que es el que me pegó acá el que me pegó acá y acá es Congo allá no son refugiados son desplazados internos y son comunidades enteras en corrales encerrados no no corrales como animales ay Dios mío sí 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 es un pacto que hace este ACNUR y las diferentes ONGs asociadas para trabajar en conjunto con ACNUR y obviamente el Estado el Gobierno que pacta para interceder porque los desplazados internos son los que no pueden cruzar fronteras internacionales y se quedan y huyen dentro del propio país entonces para salvarlas y protegerlas deben este ubicarlas en un lugar que sea neutral y las tierras que son cedidas en ese pacto con el Gobierno son tierras obviamente no árida no no productivas y entonces este están ahí están ahí como encerrados en un ay que fuerte bueno ojalá ojalá que sí que puedas volver pronto a luchar por esta causa tan linda y tan noble y bueno gracias no más que agradecerte por tu tiempo y por tu buena onda a ti Nicol un placer un placer de verdad creo que nos lo debíamos hace mucho tiempo este encuentro no fue una entrevista fue una charla fue una charla de amigos así que muchísimas gracias muchas gracias a vos un placer Osvaldo un beso grande y mucha merd con detrás del arco iris gracias gracias de verdad chau chau besos adiós bueno y a todos ustedes como todos los días gracias por estar nos volvemos a encontrar mañana para los últimos 10 de Nicol de esta semana beso grande chau 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 Gracias.